Música Bueno, estamos de nuevo en la estrada. Por aquí pasa el camino de Santiago. Este es el ayuntamiento. Y ahora voy a seguir por esta carretera. Música 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 ¡Qué pasada, tío! Por favor, que no venga nadie. La bici ahí. Mirad, 100 peldaños que bajan hacia la antigua fábrica de lustre. Cuidado, ¿eh? Como para que se te olvide algo arriba, tío. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Se ve una matinaria ahí. Mirad, qué pasada, qué pasada. ¡Qué sitio, tío! Es la belleza de lo decadente. Y además, esto está sumido por la naturaleza. Mirad, mirad, qué maquinaria todo. Ostras, qué pasada. Esto debería estar en un museo. Mirad. Y los muros de piedra son eternos. Esto es el sitio más guapo. Mirad, cerámica. Los antiguos cuadros de luz. Pero a mí lo que me flipa es esto. Esta maquinaria, tío. Que producía la luz. Mirad. Los 100 peldaños para arriba, tú. Es que esto nunca lo había visto así. Parece interminable el ascenso, tío. Parece el ascenso al tíbet, eso. A ver si me da la corriente. ¡Muerto! Mira, aquí hay algunos datos de la maquinaria. Sin gafas de cerca no lo veo. ¿Qué pasada? Que todavía se conserve esto, pero... ¡Hostia! ¡Qué pena es que se me ha visto esto! ¡Qué pena es que se me ha visto esto! ¡Qué pena es que se me ha visto esto! ¡Uy! ¡Estos bien es que se me ha visto esto! Bueno, no entiendo de máquinas, ¿no? Pero... ¡Increíble! Y el sitio donde está. Un pedazo de muros, ¿eh? Mirad mi mano. ¡Hostia! Llega al pisar, a veces suena como a hueco. Barcelona, mira, este sí que lo leo. Escubos... No sé qué... Barcelona. Esto supongo que... ...lo daría. Supongo. Pero además de lo impresionante de los motores estos y tal, son unos muros, tú, que resisten... ...decenas y decenas de años. ¿Qué es el sitio, Rafael? ¡Por favor! ¿Qué es el sitio, Rafael? ¡Por favor! O sea, aquí abajo... Además, aquí abajo, por el cuidado, si bajáis aquí los que tengáis oportunidad de venir aquí... Está esto muy resbaladizo, hostia. Está la parte inferior. Qué mal rollo. Hay tuberías aquí. Esta tubería que sube para arriba, maquinaria. Pura piedra, puro hierro. Por lo fácil que era ver, baja por aquí. Pero flipante lo de la maquinaria y todo eso. Pero lo más flipante es la escalera. Ostras, mirad, restos de Marqués de Riestra. Ponteedra. De Ponteedra venían las tejas de este sitio. Pero es flipante las caderas. Parece interminable. Todavía no he llegado, eh. Hostia. En esta escalera mucha gente petará. Bueno, yo vengo en bici desde Ponteedra, eh. Que esto no está aquí al lado precisamente de mi casa. Ahí la bici. Ahora me dejan el faro encendido en la bici. Bueno, la fábrica de la luz de las escaleras para allá. Por aquí abajo pasa el canal de agua. Y el canal de agua luego sigue por aquí. Y aquí hay un camino. Lo que pasa es que no sé si se conectará con ese que está ahí arriba. Hay un montón de perros ladrando que no sé qué les pasa. Si tendrá algún problema o no sé. Yo llevo un spray de pimienta, por si acaso. Si me pone algún ser de dos o cuatro patas tontos. Aunque mejor no utilizarlo. Si es un perro que va a morder, te sí. Bueno, ahora que parece que los perros ladradores se han alejado. Buen momento para comer una mandarina. ¡Hala! Pues aquí hay más restos. Mirad. Que hay una pedazo cascada. Después de las lluvias torrenciales de estos días. ¡Uh! ¡Muy bonito! Yo creo que eso era un puente y ahí hay un túnel. Debajo de esta roca. ¡Guau! Pero para que se vea ahí, ¡cágate! ¿Un túnel? Mirad que entorno. ¡Ostras! Esto no estaba señalizado, ¿eh? Esto ya es un bonus track, tío. No sabía yo que había esto aquí. Un banquito. Siéntate, respira, deja salir lo malo de tu alma. El pasado ya pasó, el futuro es incierto, pero el presente es un regalo. Por eso se le llamará presente. Allá abajo es donde está, sí, justo el puente ese que hemos visto. Bueno, voy a sentarme. El miedo no te debe dominar, tú debes dominarlo al bonsai. Esto de los banquitos, madre mía. Bueno, cuidado, ¿eh? Bueno, cuidado, ¿eh? Un banco. Y aquí otro banco, ¿eh? Aquí no hay escantimao. ¡Oh, mirad qué mandíbula! Eso que es de un perro, de un jabalí, de un jabalí no creo. De un perro. Voy al sitio más guapo, tío. Desde aquí se ve mejor el, desde arriba, la construcción esta del puente. Y además, me lo suponía, es el canal que hemos visto antes y por donde hemos andado antes. Bueno, ya estamos otra vez en la estrada, ya hacia Caldas de Reis. Es el coche de Bubba, el de los, no sé cómo se dice, el de los Transformers. Bumblebee. Y nada, volviendo a casa por el Camino Santiago, desde Barro, Ponte Hedra, Camino Portugués, dirección Ponte Hedra. Bueno, me he guardado la cámara que esto cuesta abajo. Pues esta es la zona donde estoy, estoy llegando a casa. Y hay gente que pasa con la Mountain Bike por ahí. Incluso he visto alguna con la Gravel, pero yo prefiero ir por el puente este. Gracias. Gracias.